Muchas gracias, hermanas y hermanos. Un saludo, hermano Gustavo Martínez, secretario de Relaciones de América Latina, que representa al gobierno nacional de Argentina. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Hermana embajadora de Venezuela, embajador de Bolivia, autoridades de algunos locales que acompañen este acto, saludo a todas y a todos. CTA Autónoma, CTA Trabajadores, CGTA, todos los afiliados, afiliadas. Una enorme alegría. Quiero comentarles cuando llegué, creo que no querían verse entre CTA Autónoma y CTA Trabajadores. Ahora estamos unidos. Muchas gracias, hermano Cachorro. Me acuerdo perfectamente, teníamos algunas reuniones de almuerzo conjuntamente. Y en la prensa escuchaba que decía, Evo está uniendo a los trabajadores. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, si no ganábamos las elecciones en Bolivia en 2020, seguro que hubiera estado secretario general de CTA de los trabajadores. Ya teníamos bases, estando acá todo un año. Con respeto, con admiración, que todo año nos ayudó bastante. Las oficinas de CETERA, espero no equivocarme, del Magisterio, reuniones desde tempranas horas permanentes de cómo organizar la campaña. Quiero apoyar desde acá a Lucho David, presidente, vicepresidente. ¿Saben algunas hermanas y hermanos que estaban acá? Nuestro gobierno nacional, compañero Alberto Fernández, Cristina Fernández. Organizamos y ganamos las elecciones con más del 55%. Muchas gracias, hermanos, trabajadores, todos, por apoyarnos para nuevamente recuperar la democracia en Bolivia. La delegación boliviana está a la cabeza de la compañera Flora Aguilar, nuestra ejecutiva de la Departamento de Bolivia. Está el hermano justo presidente de SIDO. Están delegados de la única, delegados de Interculturales, de CONAMAC. ¿Por qué comento esto? Hace un momento estaba recordando con el hermano Cachorro. Retornamos a Bolivia exactamente a un año del golpe de Estado. 11 de noviembre de 2020. Al día siguiente, con dirigentes de Argentina, de Ecuador, CONAÍ y de Bolivia, nos hemos reunido y nos hemos planteado, el 12 de noviembre de 2020, cómo impulsar la plurinacionalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad de la diversidad para enfrentar la adversidad. Porque todos somos originarios. Unos serán originarios milenarios, el movimiento indígena originaria, y otros serán originarios contemporáneos. Y recuperando grandes planteamientos de nuestros antepasados. Comento brevemente, Tupac Atar y Julián Apaza decían, hay que organizar a los blancos las ciudades. Estoy hablando de tiempos de colonia. En ellos, para que juntos podamos pelear por este territorio. En tiempos de república, Sara Tevíca decía, alianza con blancos sanos. Quiero decirles, el movimiento indígena nunca discriminaba, nunca marginaba, nunca excluía. Somos de esa familia. Ahora, en estos tiempos, buscamos esa unidad en la diversidad. Eso es la plurinacionalidad. Por eso, gracias al movimiento indígena, los movimientos sociales, y también profesionales, otros sectores sociales, con esa unidad, en 2009 proclamamos el primer estado plurinacional del mundo en Bolivia. Hermanas y hermanos, esta pequeña historia, para refrescar la memoria para los nuevos líderes que están presentes acá, y esa reunión decidimos cómo avanzar en un primer congreso grande. ¿Por qué la plurinacionalidad? Esas reuniones nos han propuesto ahora que luchar por América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Creo que, hermanas y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad en este momento. El próximo año se cumple 200 años de esa doctrina inmoral, criminal, Monroy, América, para los americanos. mira, el 23 de junio de 2022 de este año, ¿qué dice el Comando Sur? La preocupación del Comando Sur entra en la órbita del litio. El litio latinoamericano, un mineral que se utiliza en las baterías de teléfonos inteligentes y de los automóviles eléctricos, es una preocupación cada vez mayor para los Estados Unidos. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura Richard Song, declaró en el Foro de Seguridad de ASPEN, el estado estadounidense de Colorado, que los estadounidenses estamos muy preocupados por los temas este oeste, pero que el sur, es decir, América Latina, es nuestro barrio y es a medudo olvidado. Este año, hermanas y hermanos, sigue afirmando Comando Sur que América Latina es el barrio de Estados Unidos. ahí están los enemigos, los latinoamericanos y por eso siento, hermanas y hermanos, de este evento, de este encuentro, debe salir una decisión de hacer campaña contra esta clase de política de intervencionismo, bajo el armamentismo. estoy convencido que esta reunión tiene mucha importancia. Por una parte, hay buenas cosas, como decía hace un momento, ganamos con Lula, felicidades de acá a Lula presidente nuevamente. El retorno de Lula para mí, el retorno de Lula para mí es como retorno, como retorno de Fidel, es como retorno de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, es el retorno del hermano Lula presidente en Brasil. Ganamos en Colombia, ganamos en Perú, ganamos en Chile, recuperamos mediante la democracia, la conciencia de los pueblos con compañeros, con partidos, progresistas, populares del pueblo, pero también tenemos presidentes, gobiernos antiimperialistas, nuestro respeto, nuestra admiración, Cuba, Venezuela, Nicaragua, otros países. En nuestra experiencia, hermanas y hermanos, cuando el imperio está en decadencia, apela a la violencia, cuando el imperio pierde hegemonía, apela a las armas y balas. Y la lucha, por tanto, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, es por la liberación de nuestros pueblos. Lucha social, lucha cultural, también lucha electoral. Estaba comentando ayer, ante ayer, cuando algunos me preguntaron preguntaban en Santa Fe, ¿qué es sobre la OEA? Y quiero decir lo que pienso, lo que siento sobre la OEA. Hace 30, 40, 50 años, daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora es digno, orgullo, retirano de la OEA, la OEA, enemigo de la interacción, la OEA como un instrumento de intervención a los pueblos de América Latina. ¿Para qué queremos OEA? Hace un momento un compañero, un compañero hablaba sobre la soberanía política. A una soberanía política hay que acompañar con soberanía económica, que significa recuperar todos nuestros recursos naturales con las nacionalizaciones. Nos toca todavía, hermanas y hermanos, cómo garantizar la soberanía jurídica. Esa es la otra responsabilidad que tenemos como movimientos sociales o como movimientos políticos que proclaman la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, lindo sería de este evento salga a conclusiones un año de campaña contra esa doctrina inmoral Monroy. ¿Cómo hacer esa campaña? Conciencia, conciencia. Trabajar con otros dirigentes de base, con otros pueblos. Eso van a ser 200 años de esa proclama. Pero también, hermanas y hermanos, siento que es importante, importante, identificar a los enemigos de la vida, a los enemigos de la humanidad, a los enemigos de los pueblos del mundo. Y los enemigos, para mí, es la OTAN y Estados Unidos. En los partidos o gobiernos de derecha son fieles obedientes a estos organismos internacionales. Brevemente comentarles, ¿qué pasó en Bolivia con nuestro movimiento político, más IPCP? ¿Sabe la hermana Florita? ¿Sabe el compañero Justo? ¿Saben algunos delegados? Hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina. Nuestro movimiento político más IPCP es único en el mundo. ¿Por qué comento que es único en el mundo? En el movimiento indígena, en tiempos de colonia, amenazados al exterminio. En tiempos de república, los más odiados, despreciados, discriminados, virependiados. este movimiento político más IPCP nace fundamentalmente de Quechas Aymar, Aymar Quechas acompañado para algunos hermanos del oriente boliviano en el año 1995. Y hemos decidido también hacer política. En la doctrina del capitalismo, del imperialismo, ¿qué nos dice? Que los pueblos deben ser apolíticos. A los obreros, ¿qué les decían? A independencia sindical, el pluralismo ideológico. Era mi debate con los obreros de Bolivia. ¿Cómo los obreros campesinos indígenas pueden ser apolíticos? ¿Qué nos quiere decir con eso, hermanas y hermanos? A los ricos, el capitalismo haga política y los pobres, los humildes no hagamos política. política. Nosotros también tenemos derechos políticos, que van a ser política. Y ahí viene nuestro instrumento político. Mira, en 13, 14 años hemos demostrado que otra Bolivia es posible. y el golpe de Estado no solamente ha sido del gringo al indio, sino fundamentalmente el golpe de Estado en Bolivia ha sido a nuestro modelo económico. Un modelo económico que viene de los movimientos sociales, de petroleros, de mineros, de maestros, por supuesto de movimientos campesinos indígenas originarias, acompañados por algunos grupos de profesionales, inclusive empresariales, patriotas. ¿Y cuál es esa política, la base de este modelo económico? La nacionalización a las nuevas generaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, solo vienen las privatizaciones. ¿Y qué plantea el Fondo Monetario Internacional? El Estado mínimo, un Estado enano, un Estado solamente regula y no invierte. Plantea desde el Fondo o del Banco Mundial, saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Y acá, en Bolivia hubo una rebelión democrática para enfrentar ese modelo impuesto desde arriba y afuera. Ahí viene el planteamiento. Nosotros mismos nos gobernaremos a la cabeza del movimiento indígena. Hermanas y hermanos, el capitalismo no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por neoliberalismo. Esa es una lucha permanente. Pero sobre todo, saben ustedes, están los medios de comunicación, Estados Unidos, Inglaterra, la empresa Tesla de carros eléctricos de Estados Unidos habían financiado el golpe de Estado. están en todos los periódicos del mundo. Hermanas y hermanos de Sudamérica, de América Latina, los países desarrollados, los países llamados industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos para que garanticemos materia prima y no quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. La lucha. Yo tengo mucha confianza a las nuevas generaciones. Ayer con autoridades en Santa Fe, con la subgobernadora, con diputados, senadores, estamos debatiendo cómo garantizar la liberación en ciencia y tecnología. Esa es la otra responsabilidad que tenemos, no solamente como Bolivia en Argentina, sino en toda América Latina. Si queremos garantizar una verdadera liberación de toda nuestra región. Compañeras, compañeros, tenemos tantas tareas si pensamos en la vida, si pensamos en las nuevas generaciones, si pensamos en la patria. La diferencia que tenemos con la derecha evidentemente es, alguien hace un momento decía, ellos son vendepatrias, antipatrias y nosotros somos patriotas que defendemos nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra dignidad. Entonces, hermanas y hermanos, un lindo evento que estamos realizando al finalizar el 2022. Hay algunas cosas que hay que reconocer. ¿Qué hizo Obama y el Trump en América Latina? Alguien te dijo también hace un momento, organiza el Grupo de Lima. ¿Para qué organiza el Grupo de Lima? Para derrotar al hermano Nicolás Maduro con expresidente de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de México. Y ahora nos preguntemos ¿dónde está el Grupo de Lima? No hay. Los pueblos derrotamos ese Grupo de Lima. Hay avances importantes. ¿Cómo fortalecer esos grandes avances en la liberación de nuestros pueblos? Nuestro gran deseo ojalá el próximo año ganemos en Paraguay. Vamos a ganar en Paraguay hermanas y hermanos. ¿Cómo ganar en Uruguay? A eso yo digo es una sublevación democrática frente al imperio. El imperio está en decadencia. Sobrevive con OTAN. Con tanta inflación Estados Unidos. mira hermanas y hermanos cuando ya no es potencia económica trata de intervenir provocar guerras para vender sus armas. Estados Unidos vive vendiendo armas y para vender armas provocando guerras en todo el mundo. En nuestra experiencia vivida en Bolivia el año 1933 al 35 la llamada guerra del Chaco entre paraguayos y bolivianos. Mentira no era guerra de Paraguay y Bolivia era guerra de dos empresas petroleras uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos. ¿Quién controlaba el combustible por entonces? La empresa petrolera de Estados Unidos. La empresa petrolera de Estados Unidos vendía gasolina a Bolivia pero también vendía gasolina a Paraguay. No solo eso, Estados Unidos vendía armas a Paraguay y vendía también armas a Bolivia. Imagínense, es la política norteamericana, vive vendiendo armas, parece provocando guerras en todo el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, yo nuevamente quiero decir un lindo evento, gracias hermano Cachorro organizando, hermano Fernando Guadacuni como operadores, aquí gran desafío, pensando el próximo año, esa fecha que dijo Monroy, América para los americanos debería hacer un gran evento no solamente de carácter latinoamericano como invitar por ejemplo a los hermanos de África, invitar a los dirigentes de Europa, invitar a las hermanas y hermanos de Asia y quien sabe de América plurinacional, plantear planeta plurinacional, esa diversidad, diversidad y está en nuestras manos. Así como Sudamérica exporta jugadores, también los dirigentes sindicales exportemos políticas sociales de rebelión, de liberación de nuestros pueblos y eso está en nuestras manos, es cuestión de organizarse, debatir, debatir con nuestros pueblos. yo tengo mucha confianza en los movimientos sociales, también con movimientos sociales conocemos quienes tienen convocatoria y algunos también solo son movimientos sociales pura sigla, el debate interno de cada uno, uno para ser dirigente tiene que ser fuerte en su sector social o en su región, es el verdadero dirigente y eso es el trabajo de bases, estamos ustedes compañeras y compañeros, el trabajo de bases permanente informando, denomando ideas, programas, cómo aportar a nuestros gobiernos con programas sociales, con programas productivos para saber dónde se está quedándose la pobreza y cómo podemos parir nuevos programas productivos, pequeños, medianos, si la política es la ciencia de servicio, que es esfuerzo, compromiso, es sacrificio por la gente humilde, hay que ser política, hay que ser política por la patria y no por la plata, que también podamos tener evidencia algunas hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, hermanos cachorros, los dirigentes de Argentina, muchas gracias por garantizar este gran evento, primer evento más grande, hace un momento comentamos con algunos hermanos dirigentes, tal vez después de este evento irnos cuatro, cinco compañeros a hacer esfuerzo, por ejemplo un evento en Centroamérica, en el Caribe, irnos al norte, está en nuestras manos, campaña, campaña, si queremos garantizar la liberación desde América y en todo planeta tierra, muchas gracias, nuevamente decir, ayúdenme a decir, que viva Runa Sur, que viva la patria grande, que viva América plurinacional de los pueblos para los pueblos, muchas gracias.